Hoy se concluye como un día histórico, porque hemos traído todos los documentos y evidentemente esto nos da el derecho que establecen los estatutos del partido para poder ser elegido, como así será seguro, por los compañeros, por los ciudadanos del país, como el candidato a senador que requiere. Bueno, ahí escuchaban cuando se inscribía el señor Osiris Guzmán como candidato a senador por San Cristóbal, se inscribía dentro del partido y esa es una pregunta ya que estamos terminando. ¿Cree que el factor político ha sido atorpeado a la gestión del como el aduce? Ya lo decían en el 2016. Bueno, a nivel nacional puede que alguien piense de esa manera. A nivel internacional, porque recordemos que esta sanción no es impuesta por una autoridad deportiva o civil de la República Dominicana. Esta penalidad es impuesta por la Federación Internacional de Fútbol Asociado a través del Comité de Ética Independiente que preside una abogada colombiana y que tiene como misión proteger la salud moral del fútbol. Hay que recordar que en junio Osiris Guzmán fue suspendido, inhabilitado por 90 días. Cuando se cumplieron esos 90 días se prolongó la sanción por 45 días más y en octubre se le comunica que de inmediato comenzaba la inhabilitación por 10 años. La FIFA no va a tomar una decisión a la ligera porque este Comité de Ética Independiente tiene la potestad de investigar, de controlar y los artículos que han sido violados son el 19, el 20 y el 21, que tiene que ver con intereses comprometidos, con cohecho y con recibir obsequios. Indudablemente que los códigos utilizan el español de una manera muy delicada. Cuando hablan de cohecho hablan de soborno. Conflicto de intereses es beneficio propio por una gestión que se da. ¿Qué hay que esperar para el fútbol dominicano que está viviendo un buen momento? Yo creo que esto no hace olvidar que bajo el mandato de Osiris Guzmán se han realizado una gran cantidad de cursos. Sería injusto, sería egoísta. Múltiples cursos a los cuales asistían generalmente las mismas personas que son los dirigentes de las asociaciones. La liga profesional es una creación y va a pasar a la historia como una labor de la gestión del comité ejecutivo que preside Osiris Guzmán. Yo como futbolista le pido perdón a la sociedad dominicana por de una u otra manera no haber podido influenciar en que la gente de las asociaciones hayan sabido escoger. Mejor. Espero que esta experiencia no le haga más daño al fútbol que ya se le ha hecho y hay que ser optimista. Yo pienso que el fútbol es una disciplina deportiva con un enorme potencial. Tenemos que ser pacientes, tenemos que crecer tanto en el aspecto técnico como en el aspecto dirigencial y espero que así sea. Yo quisiera dejar pendiente que usted lo admita una conversación nueva vez con usted para que hablemos de los jóvenes que están entrando al fútbol, de las escuelas, de los espacios de formación, sobre todo para estimular a la gente. Sabemos que hay mucha gente interesada, que a veces se equivocan en los caminos y que es mejor que usted para hablar de eso. Así que otro día estaremos aquí diciendo la cosa como es. Gracias y a la orden siempre. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Rolando Bauger por aceptar esta conversación que nos pone un poco más de claridad en algo que quizás hemos visto solo como titulares. Así terminamos la jornada del día de hoy. Mañana nos encontramos aquí de nuevo a las 11 de la mañana. Compartan el contenido y si les gusta, diganlo. Hasta mañana. ¡Gracias!